Con YouTube Mucha marihuana en el ambiente, baby La toco y se pone cargada Ella juega con mi mente Se va a venir muy lentamente Mucho sex, mucha marihuana en el ambiente, baby La toco y se pone caliente Ella juega con mi mente Se va a venir muy lentamente Mucho sex, mucha marihuana en el ambiente, baby La toco y se pone caliente Como me seduce, la miro y a la perdición me conduce Es que me gusta mirar como sola lo pone, se lo introduce La tiro a la cama, apago el celu, apaga las luces Dice que se lo haga dulce Cuando para adentro el nene lo impulse Dice golpe por golpe Que por atrás la galope Cabalgo nos fuimos al trote La cola rebota, parece un resorte De tanto que entra y sale, eso tira como una especie de corte Me tiro por colectora y me dice para eso hay que pagar la prote Quieres ver al genio, entonces mamita la lámpara frote Tu deseo que nunca termine pero si se acaba la saco a flote Dame la orden, decime por donde yo quiera que te la coloque Quiero que te toques y que la bomba en la traje te explote Ella juega con mi mente Se va a venir muy lentamente Mucho sex, mucha marihuana en el ambiente baby La toco y se pone caliente Ella juega con mi mente Se va a venir muy lentamente Mucho sex, mucha marihuana en el ambiente baby La toco y se pone caliente Sé que se moja cuando me ve Sigue diciendo que soy su bebé Abre la boca, quiere saber Qué gusto tiene, se lo va a comer Es una pila como Duracell El bobo le sigue tirando al cel Se arrodilla, pregunto qué va a hacer Me la está succionando como cel De eso se trata Que bien se ve en cuatro patas Tiene flow tremenda sata Pero se lo meto y sola se desata Las tetas la tiene en su basta No paro si no dice basta Soy el que la rasta Y cualquier posición que le hago se adapta Mucho sex, mucho sex Como es Así te gusta, veo como te excitas Mucho humo desnuda que bien se ve Esa boquita quiero comerla otra vez Ella juega con mi mente Se va a venir muy lentamente Mucho sex, mucha marihuana en el ambiente baby La toco y se pone caliente Ella juega con mi mente Se va a venir muy lentamente Mucho sex, mucha marihuana en el ambiente baby La toco y se pone caliente Cómo me seduce Cómo me seduce Cómo me seduce Cómo me seduce Lucas The Lion Baby The Lion Baby Chris The Monster Beat Mikey Thompson JX El Ingeniero Oídos Fresh Haciendo música a otro nivel Las Joyas Inc. Niko Arts La tojo y se pone caliente